¿Qué tal, David? Bien, bien. ¿Hablamos con David el actor, con David el humano o con David el seminarista? Con quien te apetezca hablar, hablas. Tú mismo. Hablemos con David la persona, el humano. El humano. Claro. ¿Cómo es David el humano? Tranquilo, sosegado, amigo de sus amigos, trabajador, simpático, no sé. ¿Es amigo de sus amigos y enemigo de un seminarista? ¿Enemigo de un seminarista? No, no, yo entiendo a mi seminarista, soy amigo de mi seminarista. ¿Cómo es tu seminarista? Mi seminarista es pasional, entregado, devoto, con una fe ciega, con mucha pasión en lo que hace y en el fondo muy inflexible también y muy intolerante. Una fe ciega que a veces le hace pasar momentos contradictorios. Sí, enormes. Él exige flexibilidad y tolerancia, pero con el padre José María se lo ha dado cuenta de que él mismo es inflexible y tolerante. Él mismo está cayendo en los mismos errores que considera que tiene la Iglesia Católica. ¿Cuáles son esos errores que tiene la Iglesia? Intolerancia, inflexibilidad, rigidez, poca abertura de miras, poco diálogo, poco... aceptar poco el debate. Te hablo desde el punto de vista de Tomás de la Casa. Entonces, eso es lo que él, durante la función, va descubriendo que también le está ocurriendo a él. ¿Es un seminarista que mira al mundo con una venda en los ojos? ¿Que no quiere ver nada, que es ciego o que se la quiere quitar? Yo creo que no, que tiene los ojos muy abiertos. Tiene los ojos muy abiertos. Lo que le falta son años, quizá. Pero los años que ha vivido, los ha vivido muy intensamente. Y él habla desde la experiencia que ha tenido. ¿Tan intenso como esos ocho kilómetros que se hace todos los días? Mucho más, porque eso es rutina. Eso es sencillamente rutina. Eso es como desayunar para él. Esto es mucho más. Él ha hecho maratones. Maratones. Maratones de vida. En la poca vida que tiene. Él ha vivido la vida muy intensamente. Es muy poco conformista, Tomás. Lo que hace, lo hace a muerte. Y si está en este debate con el Padre José María, va a estarlo hasta el final. Por eso, cuando quiere al Padre José María, lo quiere hasta el final. Es un maratón en el que vas buscando, digamos, una meta. ¿Cuál es la meta? La primera meta, la primera etapa es ser sacerdote. Y la última, formar parte del cambio de la Iglesia, para que la Iglesia pueda llegar a más ciudadanos, a más personas. ¿Cuál es ese cambio que piden? Bueno, principalmente, que lo más inmediato, que las mujeres puedan acceder al sacerdocio. Que no se tenga en cuenta la orientación sexual de una persona cuando decide ser sacerdote. que se abra hacia que la visión de los preservativos en África y la concepción de los preservativos también sea menos rígida. Eso como primeras metas. Pero más allá, llegar a las personas, a las personas de hoy, a las personas que necesitan, al ciudadano real, que él cree que la Iglesia no está llegando. Pero esa sería su meta. ¿Sería llegar a la calle y no al Vaticano? Claro, claro, claro. Es un sacerdote de base. Sí, claro. ¿Y cómo ve el Vaticano este sacerdote? Hombre, con muchos prismas, ¿no? El Papa Francisco, sin duda, es una persona a la que Tomás de la Casa admira. Y Tomás de la Casa está muy contento con el Papa Francisco y lo escucha muy atentamente y aprende de él. Y es un referente para él. Pero el Vaticano está lleno de gente, lleno de personas y lleno de normas. Y ahí es donde Tomás puede ser más crítico. Pero, sin embargo, fíjate, con la cabeza del Vaticano no tanto. Probemos otra vez a la persona. Vamos a dejar al actor aparcado a un lado. Sé que es la segunda vez que compartes escenario con Arturo Fernández. ¿Cómo fue esa primera experiencia en ese ensayano a Don Juan? Genial. Sencillamente. O sea, la palabra crisol que puede representar todas las cosas que yo viví en ese proceso, en ese primer día, fue genial. Yo no conocía a Arturo. De hecho, lo conozco de ver sus trabajos, pero cuando supe que iba a trabajar con él, yo no me lo podía ni creer. Me parecía una carambola de la vida que yo pudiera estar trabajando junto a Arturo, ¿no? Porque vengo de circuitos distintos, somos actores muy diferentes. Pero cuando llegó el primer día al ensayo y empezamos a trabajar, dije, hostia, esto es fácil. Esto es fácil, es divertido, es cómodo. Te lo hace muy fácil. Uno tiene otras ideas de las grandes estrellas y de la gente que está un poco consagrada, digamos, y consagrada entre comillas, que Arturo, aunque evidentemente el público lo ha consagrado, él trabaja como si no estuviera consagrado y su actitud en el trabajo como si no estuviera consagrado. Pero uno tiene unas ideas de ese tipo de actores que después, en el escenario, que es donde los actores hablamos, en el escenario, se diluyen. Se diluyen. ¿Cómo ha sido ese ensayando enfrente a vos? Ah, ¿los ensayos de esta función? Muy bien, muy bien. Ha sido fácil. El texto es muy bueno y ayuda mucho a los actores. Arturo tiene una forma de dirigir muy particular desde su forma de entender. Él conoce muy bien al público, conoce muy bien lo que hace, el material que elige, conoce muy bien la función. No son ensayos tortuosos, difíciles, para llegar a sitios que no encuentran. No, todo va surgiendo de una manera cómoda. Siempre sabiendo que trabaja muy en serio y que las obras que estamos ensayando están muy concentrados en el trabajo y tal, pero fluye con naturalidad. ¿Cuál es el mensaje de esta función? ¿Por qué hablarlo ahí? Sí, claro. Yo te puedo decir mi óptica, ¿no? Yo creo que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para crecer y nunca es tarde para decrecer tampoco. Nunca es tarde para dar un paso atrás en tu madurez. Es un viaje de la juventud a la madurez, por mi parte, pero sobre todo es un viaje de la madurez a la juventud. Pues que en este viaje sigáis creciendo, sigáis madurando y sigáis compartiendo muchísimo, muchísimo tiempo juntos en este escenario. Ojalá, ojalá. Gracias. 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 Gracias.